¿Pueden ver la diapo? ¿Se ve, doctor? Ya, entonces hoy vamos a hablar de mieloma múltiple. Como su compañera ha dicho, una neoplasia hematológica, un cáncer de la sangre, un cáncer de la médula ósea. Comenzamos, y ahí les voy a presentar, que está un medio, o soy yo, o lo veo medio borroso, ya, pero es un día normal, digamos así, dentro de lo que es el ambiente de la médula ósea. Entonces, acá yo les presento una célula madre hematopoyética, célula madre sanguínea, la han puesto ahí, que se va a dividir en dos extirpes principalmente, la extirpe mieloide y la extirpe linfoide. La extirpe mieloide, cuando empiece a madurar, va a empezar a tener diferentes estadios madurativos hasta que llega al más maduro en lo que es la serie roja, que son los glóbulos rojos, los hematíes, eritrocitos, que nosotros encontramos en sangre periférica, los que vamos a estar contabilizando y todo para ver nuestras cifras de hemoglobina y cuya deficiencia nos va a dar anemia. De esta misma célula madre hematopoyética, también van a derivar los meacariocitos, que una vez maduros, van a dar origen a las plaquetas, que las plaquetas son los elementos de la sangre que van a ayudar en la coagulación sanguínea. Y esta misma célula madre del extirpe mieloide va a dar origen a un mieloblasto que va a ir madurando y va a dar origen a todos los granulocitos que nosotros vemos en sangre periférica. Granulocitos porque tienen gránulos, ¿no? Distintos tipos de gránulos, pero todos estos tres elementos de acá tienen gránulos. ¿Cuáles son? Los neutrófilos o segmentados, los eosinófilos y los vasófilos. Entonces, la célula madre mieloide va a dar origen a glóbulos rojos, a plaquetas y a los eosinófilos, neutrófilos y vasófilos. Por el otro lado, la célula madre linfoide va a empezar a madurar y va a pasar desde ser un linfoblasto hasta convertirse en un linfocito B, en un linfocito T o en un NK, ¿no? Un natural killer. En el extirpe linfoide B van a haber varios, muchos estadios madurativos antes que sea el linfocito B. Y ustedes vean que acá sigue la maduración y al final de toda esta maduración del extirpe linfoide B está la célula plasmática. Es decir, si nosotros lo quisiéramos comparar, por ejemplo, con una persona, con el ser humano, nosotros diríamos, pues no, un recién nacido que va haciendo su pre-kinder, kinder, primaria, secundaria, universidad, yo qué sé, y acá maestrías, un doctorado, dos doctorados, tres doctorados, esta es la más capaz, la que está con muchas funciones, ¿no? Es la célula plasmática. Entonces es la célula con doctorado, diríamos, de la médula ósea. ¿Y por qué es importante saber eso? Porque significa que si nosotros la queremos atacar, si es que esta es neoplásica, ¿no? Por un lado para destruirla, ella por otro lado va a empezar a hacer su resistencia. Nosotros en el tratamiento ya vamos a ver que no atacamos con una sola droga quimioterápica, sino con dos, tres generalmente, para poder eliminarlas. Aún así, no se vuelven estas. Si queda una dentro de todas, vuelven. Entonces, con esto vamos a decir de que el mieloma múltiple es una neoplasia que no se cura. Ya podemos nosotros lograr remisiones completas después de un tratamiento, es decir, de que no encontremos enfermedad, pero no podemos decir está curado. ¿Por qué? Porque en cualquier momento la enfermedad puede volver. Entonces, el mieloma múltiple es un cáncer de la sangre, de la médula ósea de las células plasmáticas que no se cura, no se cura. Afecta a huesos y riñones principalmente, ¿no? Y perdón, estoy un poco mal en la garganta. Va a afectar a los huesos y riñones y también nos va a causar citopenias, ¿ya? Entonces, es un cáncer de médula ósea, es un cáncer hematológico, no se cura, generalmente no mata, ¿ya? Pero invalida, invalida por esas afecciones que hemos dicho de los huesos principalmente, causa muchísimo dolor en los pacientes. Entonces, haciendo esa pequeña introducción, mini resumen del mieloma, vamos a empezar a estudiar. Entonces, los vamos a describir, ¿no? El concepto va a ser mieloma múltiple, una neoplasia hematológica que va a cursar con una proliferación clonal de las células plasmáticas malignas. ¿Células plasmáticas hay en la médula ósea? Sí, un porcentaje 1 a 2%. Cuando una de ellas se maligniza, recuerden que acá esta ha sido blasto, pero uf, muchísimo antes de seguir toda una serie de maduración, ¿no es cierto? Por lo tanto, esta célula cuando nace está buena. En el transcurso a toda esta maduración que ha llegado, es que se puede malignizar. Ya, entonces, esta célula plasmática en su tiempo de maduración se maligniza y luego empieza a replicarse, a clonarse una y otra y se clona y se clona y se clona y empieza a proliferar tanto que va a llenar la médula ósea y no va a dejar que las células madre de otras estipes produzcan. Por lo tanto, vamos a empezar a tener citopenias en el hemograma que habíamos visto, ¿no? Cuando hablamos de aplasias, algunas veces también nos podrían dar hasta pancitopenias. Estas células plasmáticas malignas, ¿qué función tienen? Las células plasmáticas lo que hacen es producir nuestros anticuerpos, ¿no? Son los que nos defienden. Acuérdense que los linfocitos son los encargados, ¿no?, de la producción de las inmunoglobulinas, de los anticuerpos, anticuerpos y las células plasmáticas, pues, al igual que ellos, producen inmunoglobulinas, producen anticuerpos. Estas inmunoglobulinas, si es que, o estos anticuerpos, si es que mi célula plasmática es clonada, van a ser del mismo tipo, ¿no? Por ejemplo, nosotros conocemos cuáles son nuestros anticuerpos, ¿no? Y esto ahora lo tenemos bien clarito, inclusive hasta con lo del COVID. IgG, IgM, IgA, hemos visto también en las anemias hemolíticas, ¿no? Estas inmunoglobulinas son anticuerpos, ¿no? Y estos anticuerpos son proteínas. Entonces, estas células plasmáticas, si hay muchísimas del mismo tipo, empiezan a producir mucha cantidad de un solo tipo de proteínas, de un solo tipo de inmunoglobulinas, ¿no es cierto? Y, por lo tanto, se le llama proteína monoclonal o inmunoglobulina monoclonal. Se le dice también para proteína o proteína N, ¿ya? Proteína monoclonal, por lo tanto, proteína M. Las inmunoglobulinas son proteínas, se puede decir también inmunoglobulina monoclonal. O sea, son distintos nombres, pero es lo mismo. Entonces, recordando, células plasmáticas producen anticuerpos. ¿Cuáles son esos anticuerpos que conocemos? IgG, IgA, IgM, IgD, IgE, ¿no? Hay de todos los tipos. Nuestro cuerpo necesita producir de todos los tipos de anticuerpos porque necesitamos defendernos contra bacterias, virus, parásitos, hongos, todas estas cosas. Entonces, si es que nosotros empezamos a producir un solo tipo de anticuerpos, nos quedamos en desventaja, ¿no? Nos quedamos como susceptibles a infectarnos por los otros tipos de gérmenes que nos podrían afectar. Ya, entonces, estas células plasmáticas que están aquí en médula ósea empiezan a invadirlas, no dejan que se produzca las otras series hematopoyéticas y, además, empiezan a causar resorción ósea. Empiezan a malograr el hueso, ¿no? Y luego las vamos a poder evidenciar en esas lesiones líticas famosas del mieloma múltiple. Ya, entonces, a ver, dice, no me está haciendo caso a la cosa. Entonces, cuando nosotros queremos hablar de la incidencia del mieloma múltiple, podemos decir, ¿no?, que tiene una incidencia de tres a cuatro casos por cien mil habitantes. La prevalencia a cinco años de doscientos treinta mil pacientes y en nuestro país, ¿no?, tenemos alrededor de cuatrocientos treinta y tres casos por año, trescientas treinta muertes, ¿no?, también. Y es que es la segunda neoplasia hematológica en frecuencia, ¿no? Si ustedes ven ahí la edad promedio de presentación, les he puesto sesenta y cinco años, es decir, personas adulto mayor, no significa es la única edad, ¿no? Es la edad promedio de presentación. Tenemos pacientes de treinta, cuarenta, ¿no?, cincuenta años, ochenta, noventa también. Esa es la edad promedio y ustedes ya se imaginan que si es una neoplasia que no se cura, si yo lo tengo a los treinta años, pues tendré muchísimos años para convivir con ella, ¿no? En cambio, pues en las personas ya más mayores, pues la afección es mucho mayor, ¿por qué? Porque los deja muy susceptibles a conceder cualquier tipo de infección y no solo eso, sino que la afectación a los huesos se evidencia muchísimo más, ¿no? Porque con la edad, pues tendemos a tener osteopenias, osteoporosis, artrosis, y si además tenemos comprometido el hueso por el mieloma, tendemos muchísimo más dolor. El predominio ligeramente en varones y más frecuente en la raza negra. Cuando nosotros hablamos de mieloma, debemos recordar siempre este acrónimo, el acrónimo CRAP, ¿no? CRAP para poder recordar cuáles son esas alteraciones que yo tengo que buscar en mi paciente. Y es que si vamos a tener la afección del hueso, ¿no? Si el mieloma va a afectar el hueso, el calcio vamos a tenerlo elevado en el suero. Hemos dicho que así como afecta hueso, también afecta riñones, por lo tanto podemos encontrar algún tipo, algún grado de insuficiencia renal. Hay citopenias, sí, la más frecuente, la que con mayor predominio se presenta, es la anemia. Y las lesiones óseas las vamos a encontrar en el hueso como lesiones líticas. Entonces, C de calcio elevado, R de la insuficiencia renal, A de anemia, B de bones, que es huesos, ¿no? Ese es nuestro acrónimo, lo que nos va a ayudar a sospechar de lo que es un mieloma múltiple. Ahora, acá les he puesto calcio, para que no se olviden, estas son las lesiones líticas, ¿no? Que ya las deben haber visto en sal y pimienta, acá, son más negritas que se pueden ver en la calota, ¿no? En el cráneo, pero también en los huesos largos. Acá, si yo les digo la anemia es la citopenia más frecuente, ¿por qué podríamos pensar que pasa eso? Antes que la leucopenia, antes que la trombocitopenia, decimos la anemia, ¿por qué creen que podría pasar eso? ¿Alguno se anima? Con esas imágenes que yo les presento ahí, ¿no? ¿Por qué diríamos la anemia? Estoy segura que ustedes lo saben. A ver. Puede ser que porque además de dañar la médula ósea donde están las células precursoras de los glóbulos rojos, también se daña al riñón, la cual produce eritropoyetina. Perfecto, no es cierto. Entonces, la citopenia más frecuente es la anemia, ¿por qué? Porque necesitamos eritropoyetina para producir hemoglobina y quién lo produce el riñón. Si el meloma va a afectar el riñón, ¿no? Ahí ya tenemos la R de la insuficiencia renal. Entonces, eso va a hacer de que tengamos o intensifiquemos más, ¿no? Nuestra anemia, ¿sí? Entonces, CRAP, no olvidar, luego vamos a hablar de cuáles son los valores de calcio, de creatinina, de hemoglobina, ¿no? O cómo son las lesiones que debemos encontrar para poder definir y diagnosticar como mieloma. No todas las lesiones líticas son mieloma, no todas las insuficiencias renales son mieloma, ¿no? Menos todas las anemias son mielomas ni las hipercalcemias. Entonces, vamos a ver que agrupados, así como un síndrome, ¿no? Como todas estas alteraciones juntas y sumadas a otras más, vamos a poder tener el diagnóstico de mieloma. Entonces, continuamos. Hemos dicho que es una neoplasia hematológica de las células plasmáticas donde ellas proliferan dentro de médula ósea y no dejan que se produzcan las otras extirpes. Va a afectar riñón y huesos y estas células plasmáticas lo que más producen son las inmunoglobulinas. Ya, hasta ahí vamos haciendo así mini resúmenes para que se nos queden todos los conceptos bien grabados. Entonces, ahora vamos a hablar un poco de las manifestaciones clínicas más frecuentes y lo que nosotros también con más frecuencia encontramos en el laboratorio. Entonces, la manifestación clínica que de lejos va a predominar, ¿no? La primera de todas van a ser los dolores óseos, ¿ya? Dolor óseo. Dolor óseo, ¿qué les parece el dolor óseo en un paciente de 65 o 70 años? No es cierto, o nos asustamos así cuando un señor mayor, un viejito, dice, ay, me duele la cintura, ay, me duele la rodilla, nos asustamos. ¿Qué le dicen? A ver, si a ustedes un señor mayor les dice, sé que están estudiando medicina, ¿qué puedo tomar? Me duele mi cintura, ¿qué piensan? Mi compañera ya dijo también, ¿no? Lo más probable, pues decimos, puede ser una artrosis, ¿no? Peor que otra cosa tener este señor, igual tiene una hernia, y o sea, lo último que pensamos es mieloma, ¿por qué? Porque en los pacientes mayores es muy usual tener principalmente lumbalgias, ¿no? Son clásicas, y ustedes ya lo van a ver cuando sean internos en las emergencias, ¿no? Vienen los pacientes viejitos con dolores lumbares, por ejemplo, y uno que les da, pues les ponen generalmente un diclofenaco y ya van para casa, ¿no? Pero son estos pacientes que van a volver a insistir con dolor ocio en las emergencias y una y dos, y si le dejas el diclofenaco para cinco días, al sexto día van a venir por persistir con dolor, ¿no? Y generalmente cuando asocian otra sintomatología como por ejemplo fiebre, es que recién nos animamos muchas veces a hacer un poco más de exámenes, ¿no? Y no solamente a tratar ese dolor cuando llega. Entonces, manifestación clínica más frecuente con 70% de frecuencia, ¿no? De presentación los dolores óseos. Ahí ven que el síndrome anémico está presente en el 30% de los pacientes y eso es también un buen porcentaje como en todos los cánceres puede haber pérdida de peso y en este caso en un 20% de los pacientes y las infecciones se presentan en 10% de ellos y vamos a decir ahora que las infecciones es la causa, es la principal causa de mortalidad en estos pacientes. ¿Ya? Recuerden, las inmunoglobulinas que se producen, los anticuerpos que se producen son de células malignas y son de un solo tipo. Por lo tanto, no sirven. Si no sirven, el paciente está desprotegido y puede infectarse. Generalmente, las personas mayores, ¿con qué es que se infectan más? Pues neumonías. Entonces, muchas veces decimos, ¿no? El mieloma no lo mató, lo mató la neumonía, se murió por neumonía, ¿no? Pero ¿quién causó todo eso? ¿Quién le hace bajar todas las defensas? ¿No? ¿Quién es el culpable en realidad? Pues es el mieloma. Pero como causante ya de la muerte, las infecciones. Entonces, la mayor causa de mortalidad en estos pacientes son las infecciones. Así como la mayor causa de invalidez, por ejemplo, ¿no? El dolor óseo. Luego, podemos encontrar hepatomegalia en 15% de ellos, esplenomegalia muchísimo menos en un 5%. Y estas células plasmáticas pueden no solo estar dentro de médula ósea, sino formar entre ellas, ¿no? Condensarse, formar tumores de puras células plasmáticas y ubicarse en cualquier parte del cuerpo. Cualquier parte, me refiero, en los músculos, hemos visto, por ejemplo, unos plasmositomas retrooculares, intracerebrales, pulmonares, inclusive intestinales, ¿no? Entonces, vertebrales, ni qué decir, ¿no? Hay paravertebrales también. Entonces, los plasmositomas son tumores de células plasmáticas, pero que son extra óseos y esto puede presentarse también en el 10% de los pacientes. esto en cuanto a manifestaciones clínicas. Ya, entonces, no olvidar de que un paciente adulto mayor que tenga una lumbalgia puede ser una lumbalgia simple, ¿no? Por su artrosis, por contractura muscular, si quieren, pero podemos fijarnos un poquito más y prestarle atención porque también podría ser, al menos si ya vemos que viene varias veces emergencias, ¿no? Podría ser un mieloma múltiple. En los datos del laboratorio, cuando nosotros solicitemos un hemograma en nuestro paciente, ya hemos dicho que la citopenia que con mayor frecuencia vamos a encontrar es la anemia, ¿no? Y generalmente hemoglobinas menos de 9 gramos decilitros hasta en la tercera parte de nuestros pacientes. Las plaquetas, vean, bajan, pero no bajan tanto, ¿no? Menos de 100.000, ahí no dicen menos de 10.000, por ejemplo, ¿no? Menos de 100.000 y esto en menos del 10% de nuestros pacientes. La creatinina, la función del riñón, puede estar elevada o está elevada en más o igual a 2 casi en la cuarta parte de nuestros pacientes y el calcio también del 15 al 20%, que sería aproximadamente la quinta parte de nuestros pacientes. Esos son los datos de laboratorios que con mayor frecuencia vamos a encontrar. Entonces, si yo les pregunto el mieloma múltiple es una neoplasia hematológica ¿de cuál célula? La plasmática. La plasmática. ¿Qué es lo que va a producir estas células plasmáticas? Inmunoglobulinas. Estas inmunoglobulinas son de un solo tipo. Van a ser de un solo tipo y son proteínas, ¿verdad? Estas proteínas, por eso se le llama también proteína M, que es monoclonal o paraproteínas, ¿no? Estas proteínas me van a ayudar a mí a poder yo buscar diferentes datos de laboratorio o hacer diferentes estudios para poder ubicar cuál exactamente es. Entonces, finalmente, cuando nosotros hablamos de mieloma múltiple, estamos hablando de estudiar las proteínas, ¿no? Que van a producir estas células plasmáticas o las inmunoglobulinas que van a producir estas células plasmáticas para saber frente a qué estamos. Esto, saber esto nos sirve, por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque yo puedo pedir al paciente un dosaje de proteínas total y fraccionadas, ¿no? Y eso lo vemos en las pruebas de función hepática. Podemos pedir proteínas totales y fraccionadas. ¿Cómo creen que van a estar esas proteínas? Bajas, normales, altas. ¿Quién se anima? Da igual lo que me digan, vamos descartando, sino a ver. ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién se anima? ¿Cómo creen que van a estar esas proteínas? Me dicen eso y pasamos a la siguiente diapositiva y les explico todo también. Van a estar elevadas. ¿Cómo van a estar? Elevadas. Elevadas. Claro. Sí. Normalmente hay de 1 a 2% de plasmáticas en la médula ósea y en las imágenes que yo les he presentado no había 1 a 2%, ¿no? Casi todas esas serán plasmáticas. Aumentan, clonan, ocupan mucho espacio en la médula ósea, entonces la cantidad de proteínas que van a producir van a estar aumentadas y yo que voy a estudiar las proteínas. Por lo tanto, cuando yo haga un estudio a nivel de laboratorio del mieloma múltiple, voy a estudiar las proteínas. Las proteínas en la sangre, la proteína en orina, todo lo que sean qué proteína es, cuál es su cadena pesada, cuál es su cadena ligera, todo esto. Comenzamos entonces. Bueno, nosotros tenemos un paciente que llega, por ejemplo, varón de 70 años con dolor óseo que ha venido a la emergencia el 1 de agosto por dolor lumbar. Se le puso un diclofenaco y se envió para casa y que haga sus controles por consulta externa. El señor volvió a venir el 3 de agosto por el tomismo dolor lumbar, entonces ahora dijeron, bueno, tal vez un solo diclofenaco no lo hizo, vamos a ponerle uno ahora y que lleve unas 4 ampollas a su casa y se lo pone uno diario. El señor ha tenido el 3, 4, 5, 5, 6 y 7, el 8, el 9 y ya está volviendo a la emergencia y le dice, sí me pasa, estoy viniendo que me des mis ampollitas, porque con esto me pasa. Entonces nosotros pensamos, bueno, a este señor le vamos a crear una gastritis contando diclofenaco o no es posible que esté contando diclofenaco, ya vamos a ver qué es lo que está pasando. Muchas veces en ese momento le hacen una radiografía por saber qué es lo que hay ahí y ya se encuentran las lesiones líticas. Otras veces el paciente además va con algún otro síntoma, por ejemplo, fiebre o lo ven un poco anémico y empiezan a solicitarle algún otro examen más, y dentro de ellos si nosotros con un adulto mayor con un dolor lumbar que viene a repetición a emergencia que el pobre en su casa ha tomado paracetamol ibuprofeno pero le calma un ratito y luego vuelve entonces debemos si estamos en la obligación de sospechar de un mieloma múltiple y si sospechamos de un mieloma múltiple le hemos de pedir un hemograma completo donde es probable que nos encontremos con un síndrome con anemia o que el paciente además asociado traiga un síndrome anémico y si ya sospecho de mieloma estoy pidiendo estudio de proteínas voy a ver cómo están mis proteínas mis proteínas totales y fraccionadas cuando hablo de proteínas fraccionadas me refiero a la albúmina y globulinas ¿no es cierto? la albúmina y globulinas acá está mi listo entonces si yo tengo hemos dicho un mieloma múltiple las proteínas van a estar elevadas ¿cuál creen que esté más elevado? ¿la albúmina o la globulina? globulina la globulina ¿no? porque lo que más se está produciendo son inmunoglobulinas ¿no es cierto? entonces la globulina va a ser lo que esté más elevado ¿cuál es lo normal en un dosaje ¿no? de proteínas totales y fraccionadas lo normal es que por ejemplo tengamos las proteínas totales entre 6 y 8 y que la albúmina sea más que la globulina la albúmina debe ser más que la globulina en el caso del mieloma múltiple hay inversión de la relación albúmina-globulina porque recordamos que las plasmáticas producen muchas inmunoglobulinas ¿ya? si le pedimos una función renal a nuestro paciente ¿no? o estamos pensando en mieloma tenemos la obligación de pedirle función renal ¿cuál es la función renal? ¿cuáles son los exámenes que solicitamos? urea creatinina la depuración de creatinina ya que es donde nos podemos encontrar que estos valores están alterados y que nos van a mostrar un grado de insuficiencia renal además en el laboratorio habíamos dicho de que tenemos que dosar el calcio ¿no es cierto? por la afectación ósea tenemos que ver si nuestro paciente presenta hipercalcemia y algo que no podemos olvidar porque es bien importante es este marcador la beta 2 microglobulina es un marcador que no es específico pero sí es nos ayuda muchísimo en un mieloma múltiple ¿por qué? porque en un mieloma la beta 2 microglobulina va a estar elevada y a veces muy elevada nos va a ayudar inclusive cuando demos tratamiento al paciente en saber si es que el mieloma está volviendo porque si nosotros hemos empezado el diagnóstico con una beta 2 microglobulina elevada damos tratamiento y esta se normaliza hacemos seguimiento y luego empieza a aumentar podemos estar pensando en que el mieloma está volviendo entonces el marcador bioquímico que nos va a ayudar muchísimo muchísimo en mieloma y no se pueden olvidar es la beta 2 microglobulina así como DHL aumenta muchísimo en los linfomas es un marcador ahí de linfoma acuérdense que en las leucemias también en las anemias hemolíticas también también es importante en el mieloma pero más que la DHL es la beta 2 microglobulina ya entonces si tenemos un marcador bioquímico en mieloma múltiple diremos beta 2 microglobulina entonces ya hemos solicitado nuestro hemograma completo hemos visto cuánto tenemos de proteínas cuánto las totales cuánto de albúmina y cuánto de globulina hemos visto nuestra función renal hemos visto cuánto de beta 2 microglobulina tenemos hemos visto las medidas del calcio el DHL también tenemos que ver cuánta proteína hay en la orina tanto eliminamos de proteínas que lo más probable es que perdón tanto producimos de proteínas por las plasmáticas que también tenemos que eliminar un montón si producimos mucho pues eliminamos mucho ¿dónde se elimina? en la orina entonces lo que hacemos es la proteinuria el examen que se llama proteinuria de 24 horas para ver cuánto se está eliminando de proteínas ahora en esta proteinuria lo que nosotros vamos a ver es o buscar es la proteína de Vince Jones esta proteína es la proteína como quien dice monoclonal la que nos va a decir si se están produciendo muchas inmunoglobulinas y de un solo tipo ¿no? y esto no es lo usual diferente a las proteínas que también pueden tener los pacientes nefróticos ¿no? que eliminan proteínas que ustedes deben haber visto en el capítulo de nefrología en la parte de síndrome nefrótico que es en las orinas espumosas por las proteínas y todo esas son proteínas de todos los tipos estas proteínas de Vince Jones es la monoclonal entonces una vez que yo tengo toda esta primera parte que generalmente se pide en la emergencia ¿no? con estos valores de acá ya tienen una sospecha importante de mieloma y va a ser cuando van a llamar al hematólogo que va a completar con estos exámenes doctora ¿pero por qué tengo sospecha con estos exámenes de acá? porque si yo tengo una persona mayor con dolores óseos con alteración de función renal con las proteínas elevadas con inversión de la relación albúmina-globulina beta 2 para arriba calcio para arriba presencia de proteinuria DHL normal digamos entonces ya tengo que sospechar sí o sí de mieloma los viejitos no es que tengan tanta proteína casi siempre les está faltando ¿no? pero si me elevan muchísimo y hay inversión de la relación albúmina-globulina es decir muchísimas globulinas tengo que sospechar de mieloma cuando pasa esto generalmente esta de acá los internistas lo que ven son las proteínas el riñón y la beta 2 ven estas de acá ya nos están llamando entonces nosotros vamos y decimos ah sí pues hay muchísima proteína la mayoría de ellas son globulinas ahora ¿cuál globulina será? ¿cuál inmunoglobulina es? para saber qué tipo de inmunoglobulina es hacemos la electroforesis de las proteínas es un examen que ya les voy a mostrar luego ¿no? donde nosotros podemos ver la distribución de estas de la albúmina y de las globulinas entonces en electroforesis de proteínas yo voy a saber si la distribución está normal o si tengo aumento de la globulina una vez que yo haga esta electroforesis de proteínas también voy a estar solicitando ya el dosaje de las inmunoglobulinas para saber cuál de ellas está aumentada ¿no? y cómo están las otras si están normales si están disminuidas generalmente están disminuidas ¿no? entonces con esto yo voy a saber estas células plasmáticas cuál inmunoglobulina están produciendo por ejemplo IgG todo es IgG 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 entonces hago mi electroforesis para ver la distribución cómo se están distribuyendo hago mi dosaje para saber cuál inmunoglobulina es ¿no? y hago mi inmunofijación para yo poder saber si estas inmunoglobulinas ¿no? son monoclonales de acuerdo a sus cadenas ligeras ahora les voy a presentar las estructuras de las inmunoglobulinas para que las puedan ubicar y sepamos por qué pedimos el dosaje de todo de la cadena pesada de las cadenas ligeras y vemos su distribución en el electroforesis esto sería completar el estudio de las proteínas ahora se los estoy nombrando pero luego vamos a verlo en gráficos ¿ya? y luego como ya habíamos dicho antes las lesiones que producen estas células plasmáticas a nivel óseo ¿no? las podemos ver tanto en una radiografía normal esas que podemos tener en cualquier posta médica de nuestro país hasta un hospital de cuarto nivel así como podemos ver estas lesiones en los PET-CT en las resonancias magnéticas en todas ¿no? son lesiones fáciles de ver desde una radiografía estas son las imágenes que pedimos y luego nosotros vamos a querer ver a la célula causante de todo esto a la célula plasmática y entonces ¿qué hacemos? pues nuestro aspirado de médula ósea si hay necesidad la biopsia del médula ósea con un aspirado ya me va bien porque yo acá voy a poder ver a la célula ¿no? cuando yo hago el aspirado de médula ósea además voy a coger sangre ¿no? voy a coger un poco de muestra de sangre medular para mandarlo al estudio citogenético es decir al estudio de sus cromosomas para ver si hay alteraciones que hacen a este mieloma múltiple más de más riesgo o de menos riesgo y nos va a ayudar en lo que es la estadificación también puedo hacer el inmunofenotipo y ya saben lo que es el inmunofenotipo esto lo deben haber hablado en la clase de leucemias ¿no? para ver que estas células plasmáticas si son aberrantes o no entonces yo puedo hacer todos los estudios para yo poder verlas ¿no? estas células plasmáticas saber si están produciendo una inmunoglobulina o una proteína monoclonal cuál es esa proteína monoclonal cuál es su cadena pesada cuál es su cadena ligera entonces dicho esto presento en gráfico entonces acá está esto este primer gráfico acá en la parte superior izquierda es la electroforesir de proteínas en una electroforesir de proteínas acá ven la imagen en color celeste es la distribución normal hemos dicho que hay más albúmina que globulinas la albúmina está acá en la primera región que es la región de la albúmina que hace un pico lo ven y las globulinas hemos dicho que las hay de distintos tipos y esos distintos tipos se van a ubicar en las diferentes regiones de la electroforesis ¿cuáles son esas regiones? la alfa 1 alfa 2 beta y gamma por lo tanto acá tenemos nuestras inmunoglobulinas en celeste distribuidas en todos estos distintos espacios ¿no? esto lo normal mi albúmina muchísimo mayor cantidad y mis globulinas distribuidas en todas las regiones de la electroforesis cuando tenemos un paciente con mieloma múltiple las proteínas han aumentado muchísimo pero las que más han aumentado hemos dicho que son las chicos despierten ¿cuáles han aumentado? ¿la albúmina y la globulina? ¿lobulina? la globulina la globulina entonces yo empiezo a ver y acá tenemos en verde este verde el paciente con mieloma las proteínas han aumentado todavía tengo acá mi albúmina que no que parece estar en una cantidad normal ¿y qué pasa con mis globulinas? están un poco acá están otro poquito acá tengo un poco acá y ven acá en la región gamma que hacen un pico ¿debería estar este pico acá? no no es cierto lo normal es que acá más bien hacia la región gamma se empiece a planar toda nuestra curva por lo tanto estas de acá que están en un lugar que no no les pertenece ¿en qué lugar en la región gamma ¿no? se llaman el pico o en la gamma patía monoclonal ¿no? son de un solo tipo por lo tanto se han ido acumulando acá hasta formar tremendo pico donde en la región gamma por lo tanto gamma patía monoclonal porque es un solo tipo de inmunoglobulina pues le podríamos llamar inmunoglobulina monoclonal sí es una proteína por lo tanto proteína monoclonal sí proteína monoclonal lo voy a abreviar como proteína M sí ya son distintos nombres que ustedes si lo comprenden ¿no? no se van a confundir cuando les si es que les hacen preguntar esto en los exámenes entonces en la electroforesis tenemos acá nuestro pico que nos dice gamma patía monoclonal cuando yo tengo esta gamma patía monoclonal digo acá están todas las inmunoglobulinas ahora ¿cuál será estas? antes de decir todo esto vamos a ver cómo es una inmunoglobulina y me paso a este gráfico se ve el puntero ¿verdad? sí se ve ya entonces acá tengo mi inmunoglobulina esta inmunoglobulina tiene dos cadenas pesadas que son estas las grises oscuras y tiene dos cadenas ligeras que son las grises claras las más pequeñitas si esta cadena pesada es de tipo IgG esta obviamente no ambas son IgG ¿cuáles son los tipos de cadenas pesadas que podemos tener? estas IgG IgA IgD IgE IgM ¿cuáles son los tipos de cadenas ligeras que podemos tener? kappa o lambda por lo tanto si este es un inmunoglobulina si este es IgG este es IgG si este es kappa esta es kappa si este es lambda este es lambda no es 1 1 entonces conociendo ya la estructura de nuestra inmunoglobulina vamos a pasar a lo que es la inmunofijación esta es la electroforesis que ustedes seguramente van a ver en las historias clínicas de pacientes con mieloma ¿no? y entonces en cuanto vean este pico en la región gamma van a decir acá hay una gamapatía ¿no? una gamapatía monoclonal ¿de qué tipo? ya voy a ver la inmunofijación en la inmunofijación utilizamos un gel de agarosa que al final nos va a dar este gráfico esta es un patrón normal ya un patrón control igual que acá y luego viene todo lo de las muestras de nuestros pacientes un patrón normal una un paciente sin mieloma ¿no? tiene que tener todos los tipos de inmunoglobulinas y tiene que tener cadenas ligeras kappa y cadenas ligeras lambda ¿es cierto? porque es policlonal no es monoclonal entonces si es que yo veo acá la electroforesis y vamos a verla con cariño ya vemos que está también dividida en regiones acá son pocillos estos pocillos acá tenemos nuestro control y acá tenemos el pocillo de la IgG aquel de la IgA y GM las cadenas pesadas más frecuentes acá están las tres y acá al final tenemos las dos cadenas ligeras lambda y kappa ¿ya? entonces normalmente cuando nosotros vemos las cadenas ligeras kappa lambda kappa siempre hay un poco más que lambda ya la relación puede ser hasta de dos a un kappa sobre lambda es lo usual entonces acá yo veo el pocillo de la IgG marcada ¿no? el pocillo de la IgA casi poquito pero todavía se ve acá un poco IgM casi no se ve uno podría decir uy esto parece un mieloma pero me voy a ver la clonalidad y la clonalidad lo saco con las cadenas kappa lambda y digo acá hay kappa y hay lambda kappa y hay lambda hay de ambos por lo tanto esto no es monoclonal sí que está predominando un tipo de inmunoglobulina sobre las otras pero no es monoclonal es policlonal hay de los dos tipos de kappa y de lambda en cambio en un paciente con mieloma múltiple y acá tenemos la imagen de la inmunofijación en paciente con mieloma múltiple tenemos igual el patrón electroforetico o el control del paciente de acá tenemos igual los pocillos para el IgG IgA IgM y lambda y kappa IgG ¿lo ven? bien marcado yo ya me estoy fijando este nivel ¿cómo estás? IgA ven acá hay un poco IgM casi no veo nada y si yo veo lambda y kappa ven al nivel ¿no? a este nivel IgG lambda kappa ¿cómo ven la relación de lambda y kappa? prácticamente acá no se ve kappa y acá lambda está predominando mucho y a este mismo nivel está predominando el IgG esta imagen de acá de las cadenas ligeras es diferente acá acá hay de ambas una más que otra pero hay de ambas acá prácticamente solo es esta por lo tanto esta es la inmunofijación en un paciente con un mieloma múltiple que sería de tipo ¿quién se anima a decir? tenemos que ponerle nombre y apellido a nuestro mieloma nosotros no podemos decir mieloma múltiple tenemos que decir mieloma múltiple Ig lo que sea kappa o lambda IgG lambda IgG lambda ¿no es cierto? entonces este sería yo veo esto mi electroforesis mi curva electroforetica veo esta inmunofijación y dijo uy acá hay una gammapatía ¿cuál es? ah pues IgG lambda si es que no te dan la conclusión generalmente siempre tanto la electroforesis como la inmunofijación nos van a dar los resultados ¿ya? se nos los van a escribir ahí sin ningún o sea nosotros vamos a poder tener con el resultado y poder saber cuál mieloma múltiple te van a decir gammapatía monoclonal de tipo tal ¿sí? por acá nos diría proceso compatible con gammapatía monoclonal de tipo IgG lambda ahora los mielomas múltiples en un 55% son de tipo IgG 30% IgA 20 o sea solo cadenas ligeras 15% y luego vienen las menos ya entonces generalmente nos encontramos con las IgG que son un poquito más de la mitad de los pacientes hasta aquí se entiende chicos alguna pregunta todo claro se han dormido todo bien sí también doctora los nombres que mencionó era para proteínas monoglobulinas monoclonal o también se le llamaba proteína M y eso no tiene que ver entonces con la hemoglobulina M no con la hemoglobulina no esas son proteínas proteína ya doctora ya todavía no entró no sí doctora entré sí si no quiero interrumpir ya entonces gracias y me faltan ángel ángel ingresó ángel todavía no ingresó ya en pierre alguna duda bueno doctora lo que había entendido es que en referencia a unión múltiple que hay una replicación monoclonal de estas proteínas y estas monoglobulinas lo que no entiendo muy bien es solamente o sea si es monoclonal por qué la diferencia como si fuera una proteína y no como una inmunoglobulina probablemente he dicho y no como una como una inmunoglobulina o sea porque es inmunoglobulina ¿no? ¿por qué la llaman así como proteína? tú la puedes llamar como quieras si quieres le llamas inmunoglobulina si quieres le llamas proteína como tú quieras ahí les he puesto todos los nombres le puedes decir inmunoglobulina monoclonal proteína monoclonal o proteína M le puedes decir gamapatía monoclonal cuando tienes esto les he dado todos los nombres justo para que no tengan esas dudas las puedes llamar como tú quieras Wendy ¿alguna duda? o sigo la clase ¿seguimos? doctor una pregunta uy no escucho a ver ¿no me escucha? ahora a ver dime Adriani ¿verdad? sí solamente se dan en las cadenas ligeras entonces no se daría este crecimiento en las cadenas pesadas no fíjate ahí las inmunoglobulinas tienen cadenas ligeras y cadenas pesadas acá está cadenas ligeras y cadenas pesadas y cuando nosotros hacemos nuestra electroforesis acá hemos dicho que nuestro paciente tendría un mieloma múltiple IgG cadena pesada lambda cadena ligera ¿cuál es el más común? el IgG hay mieloma múltiple solo de cadena ligera si las hay pero lo común y lo que quiero que ustedes sepan es justamente esto que tienen su cadena pesada y su cadena ligera y por eso nuestro nombre y apellido sería mieloma múltiple en nuestro ejemplo IgG lambda cadena pesada cadena ligera ¿se entiende? ¿alguna otra duda chicos? ¿ninguna? Wendy ¿alguna duda? No doctora Continuamos Entonces esa parte de cadenas pesadas y ligeras si alguno tiene alguna duda con toda confianza chicos para que no tengan que estar estudiando luego que a veces se hace muy abstracto de hematología ¿ya? Pero acá está la inmunoglobulina con sus cadenas pesadas y sus cadenas ligeras Entonces ¿quién produce todas estas inmunoglobulinas? Las células plasmáticas ¿dónde las vemos a las células plasmáticas? ¿o dónde las vamos a ubicar? En la médula ósea Entonces hacemos nuestro aspirado de médula ósea y acá las pueden ver ¿no? Acá las he puesto un poquito más grande pero acá están las células plasmáticas son células azules ¿no? Se ven muy se ven muy azules nuestra extensión diferente a las que les presenté cuando hicimos aplasias ¿no? Estas son bien azules y si ustedes se dan cuenta acá la grasa es esta ¿ve? La grasa acá acá estas micro gotas que son casi del tamaño de las células ¿no? Y todo lo demás es pura celularidad Acá ustedes dirían aplasia No No, no es cierto acá hay demasiadas células aunque no sepamos qué células son ya les dije aplasia esto no es acá quiero que reconozcan bueno acá están las plasmáticas que ahorita se las voy a presentar más bonitas pero ven que deja poco o casi nada de espacio para producir las otras series hematopoyéticas acá ven un segmentado acá una bandita que ya se va a segmentar acá un segmentado acá una banda acá otro que ya se hace segmentado ¿ven? pero así uno que otro lo demás todos son células plasmáticas las pueden ver ¿verdad? acá hay una célula plasmática con tres núcleos inclusive y acá les voy a presentar todos los tipos de células plasmáticas que podemos encontrar en médula ósea para que ustedes también sepan cuando decimos mieloma múltiple de quién hablamos ¿no? entonces cuando nosotros encontramos en el aspirado de médula ósea más del 10% de células plasmáticas ya estamos también con un criterio más ¿no? para mieloma múltiple ahí ustedes ven más del 10% de células plasmáticas ¿sí o no? sí es cierto casi casi el 100% es pura célula plasmática entonces acá tenemos todas las células plasmáticas ven que son células si yo se las describo tendría que decir son de células de tamaño mediano ¿no? núcleo excéntrico significa hacia un lado de cromatina de bordes regulares redondo cromatina madura acá no hay núcleolos ni nada está todo bien condensadito maduro el citoplasma es amplio ¿no? vasófilo es decir azul agranular no tiene gránulos y con presencia del arcoplasma que es esta imagen blanquita de acá que es el aparato de Golgi tenemos algunas células que pueden estar binucleadas ¿no? acá se han juntado ambos arcoplasmas acá está el citoplasma súper amplio y acá también estas son las células plasmáticas estas son las más comunes esto acá tenemos en la imagen central de arriba también tenemos más células plasmáticas estas son más grandes ¿no? pero igual tienen el arcoplasma tienen el citoplasma amplio vasófilo al igual que esta ¿ves? este es más un poco más grande de citoplasma más extenso acá binucleada también ambos arcoplasmas acá deje espacio a que produzcan otras cosas ¿ve? acá estos son metamielositos ¿no? estos van a dar origen al final a los segmentados acá hay más células plasmáticas y estas ya son multinucleadas tienen uno dos tres cuatro núcleos acá están los arcoplasmas todos se han juntado acá hay mucho más núcleos en estas células plasmáticas y acá también acá tenemos bandas que van a ser segmentados estos son eritroblastos que van a ser luego glóbulos rojos ¿no? acá mielositos que van a ser segmentados acá hay otros tipos celulares también pero las plasmáticas acá en la parte en la imagen izquierda inferior también tenemos más células plasmáticas y estas células plasmáticas ¿vean? casi no se parecen pero también el núcleo tiende a ser excéntrico acá está el citoplasma ¿no? y acá ven ustedes como si fueran unas astillas estas astillas podríamos decir sí doctora y si es una leucemia promielocítica que tienen astillas ¿no? entonces estas astillas acá en realidad son las inmunoglobulinas todas esas proteínas que producen estas células plasmáticas tantas producen que a veces se acumulan y hacen estas astillas y las podemos ver también así en el microscopio o es tantas proteínas tantas inmunoglobulinas que producen también empiezan a aparecer como si fueran granos de inclusión ¿no? como si fueran inclusiones acá ven inclusiones dentro del núcleo se llaman las inclusiones de Datscher ¿eh? dentro del núcleo acá está prácticamente llenita acá aparecen dos gotitas de aceite ¿no? acá acá también y acá estas son las inclusiones de Datscher dentro del núcleo que son son inmunoglobulinas y acá esta célula la ven esta célula plasmática que describiéndola tiene las características núcleo excéntrico el arcoplasma el citoplasma amplio la granular no hay gránulos pero si están estas inclusiones en el citoplasma son como gotitas de grasa no se juntan entre ellas ¿eh? estas gotitas de grasa estas son inclusiones que son las inmunoglobulinas la anti-inmunoglobulina produce que hasta ya lo tienen en el citoplano a esta célula que tiene tantas y tantas de estas inclusiones estas son las inclusiones de Russell pero cuando tiene así tantas 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 ya tiene hasta nombre propio esta célula y se le llama célula de Mott ¿ya? una célula que es característica ¿no? del mieloma múltiple es la plasmática llena de inmunoglobulinas entonces ya ven que a nivel de microscopio lo más usual es esta las más características pero podemos encontrarnos distintos tipos de plasmáticas y donde se evidencia tanta proteína que están produciendo entonces una vez que ya hemos visto nosotros la sintomatología la clínica con la que viene el paciente hemos sospechado de mieloma múltiple hemos pedido los exámenes de laboratorio que nos han confirmado la presencia de la gamapatía monoclonal en la electroforesis hemos visto nuestro pico ahí en la región gamma hemos hecho la inmunofijación y la inmunofijación nos ha marcado también ahí en esos pocillos nos ha marcado la presencia del IgG lambda en nuestro ejemplo ¿no? entonces ya tenemos todo esto hemos hecho un aspirado de médula ósea y tenemos más del 10% de plasmáticas entonces tenemos varios criterios y nosotros lo que tenemos que hacer es unirlos para poder tener el diagnóstico de mieloma múltiple ¿y cuáles son esos criterios? acá los tenemos hemos dicho presencia de células plasmáticas mayor o igual al 10% en una médula ósea o la biopsia de una tumoración que me digan es un plasmocitoma si yo tengo esta evidencia de las plasmáticas en la médula ósea o un plasmocitoma y además se me suman estas características CRAP de las que hemos hablado calcio alto insuficiencia renal anemia lesiones líticas yo ya puedo decir estamos frente a un mieloma así como hay estas características del CRAP también tenemos unos biomarcadores que también nos dicen mieloma ¿cuáles son esos biomarcadores? vean la presencia de células plasmáticas mayor o igual al 60% de médula ósea cuando tenemos eso ya decimos mieloma múltiple más del 60% cuando también decimos mieloma múltiple cuando el ratio la relación que hay en la cadena ligera afectada sobre la cadena ligera no afectada es mayor o igual a 100% también digo mieloma múltiple ¿no? ¿qué significa? que está produciendo muchísimo tiempo muchísima cantidad de un solo tipo de inmunoglobulinas monoclonales y por eso vamos a ver en el capa lambda que son las cadenas ligeras como esa ratio como esa relación de la afectada sobre la no afectada mayor a 100 ¿no? ya me dice mieloma y además si es que yo tengo más de una lesión por ejemplo a nivel de una resonancia magnética también puedo decir mieloma estos son los criterios para el diagnóstico de mieloma múltiple y ahora vamos a ver cuánto de CRAB cuánto de hipercalcemia cuánto de insuficiencia renal vamos a ir repitiéndolo para que se nos vaya quedando ¿sí? entonces hemos dicho si nosotros tenemos células plasmáticas clonales o sea aberrantes ahí en nuestra médula ósea en más de un 10% o tenemos un plasmocitoma ¿no? una biopsia que me diga plasmocitoma y además mi CRAB ¿cuál es el CRAB? calcio cuánto de calcio hipercalcemia mayor a 11 riñón como de alterado creatinina mayor a 2 anemia cuánto hemoglobina menos de 10 bones huesos ¿qué cosa queremos en los huesos? una o más lesiones líticas en radiografía tomografía PET-CT resonancia entonces si nosotros tenemos nuestra médula ósea que diga más de 10% de plasmáticas o un tumor un plasmocitoma y mi calcio elevado más de 11 mi creatinina más de 2 anemia menos de 10 hemoglobina y una lesión ósea yo puedo decir mielón y ya hemos dicho lo otro que si nosotros tenemos cualquiera de estos no eventos ya nosotros podemos decir mielón más de 60% de células plasmáticas mielón más de 100 la relación de las cadenas ligeras afectadas sobre la no afectada mielón más de una lesión en una resonancia mielón a estos se les llama CRAP y a estos finalmente se les ha llamado SLIM entonces todo esto vamos a seguir repitiéndolo para que al final de la clase se nos quede calcio 11 crea 2 hemoglobina 10 lesiones si tengo más de 60% de plasmática si estoy mieloma si mis cadenas ligeras el ratio de la afectada sobre la no es más de 100 también y lo mismo si tengo alguna lesión en resonancia magnética entonces una vez que yo tengo el diagnóstico de mieloma tengo que ver cuál es su estadificación porque generalmente los pacientes te dicen doctora todos cuando hablamos de cáncer de una neoplasia te dicen ya está ya es terminal está general está empezando son las preguntas de los pacientes en qué estadio está entonces nosotros en hematología no tenemos lo que tienen los oncólogos el TNM tumor del tamaño los ganglios las metástasis no lo que nosotros tenemos aquí son sistemas de pronóstico internacional entonces para poder ver nosotros cómo va a ir nuestra nuestra neoplasia para empezar hemos dicho mieloma se cura sí o no 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 es cierto entonces cuando yo quiero darle un estadio a mi mieloma múltiple que ya lo tenemos ¿no? mi mieloma múltiple tiene un nombre de alcúrnea mieloma múltiple en mi ejemplo IgG lambda ahora vamos a ver el estadio clínico para el estadio clínico habíamos dicho que los parámetros súper importantes uno bioquímico era la beta 2 microglobulina y entonces la beta 2 microglobulina y la albúmina son las que nos van a dar todo este sistema pronóstico el pronóstico de nuestros pacientes se tiene por lógica de que si yo tengo muy poquita albúmina es peor ¿no? porque significa que las globulinas son las que se han disparado y si hay muchísimas globulinas significa que hay muchísimas plasmáticas detrás produciendo ¿no es cierto? entonces mi beta 2 microglobulina si yo la tengo y estos son los valores también fáciles de recordar menos de 3.5 miligramos litro y la albúmina más de 3.5 gramos decilitro entonces yo digo estadio 1 vean que son mismos números si yo tengo la beta 2 microglobulina menos de 3 miligramos litro o sea no he variado mi beta 2 y mi albúmina ya empieza a disminuir menos de 3.5 ya tengo un estadio 2 y si tengo dentro de mis parámetros la beta 2 microglobulina que ya subió ¿no? a más de 5.5 ya mi estadio es 3 este era nuestro primer sistema pronóstico internacional tenía solamente estos dos parámetros beta 2 microglobulina y albúmina y era fácil recordar ¿no? porque 3.5 era el corte y estadio 3 solo la beta globulina más de 5.5 súper importante para nosotros ¿por qué? porque nos podían decir o predecir una mediana de supervivencia por ejemplo para el estadio 1 de más de 5 años para el estadio 2 de casi 4 años y para el estadio 3 un poquito más de 2 años ¿no? este sistema pronóstico internacional con el tiempo se fue revisando ¿por qué? porque se veía de que algunos mielomas responden bien a unos tratamientos otros no y entonces estaba buscando qué es lo que hacía que respondan o no a las terapias y entonces se vio que hay algo bien importante en todas las patologías hematológicas incluidas mielomas y que son las alteraciones genéticas ¿no? de los cromosomas entonces es súper importante ver nuestro cariotipo para ver si es que hay alteraciones a nivel de cromosomas que le den mayor o menor riesgo y este mayor o menor riesgo generalmente se traduce en la buena o mala respuesta al tratamiento significa en recaídas tempranas o persistencia de enfermedad ¿no? entonces este nuestro sistema pronóstico fue evolucionando fue revisándose y se sacó un nuevo sistema ¿no? el sistema internacional que va a ser el revisado si este se llamaba ISS este es el ISS pero revisado R-ISS entonces cuando hicieron las revisiones y vieron que las alteraciones citogenéticas eran muy importantes pues las incluyeron dentro de las características en cada uno de los estadios entonces el peor que es el estadio 3 tenía alteraciones citogenéticas de alto riesgo y el estadio 1 tenía ausencia de estas alteraciones citogenéticas de alto riesgo ¿cuáles son esas alteraciones citogenéticas de alto riesgo? pues acá está en la tabla inferior derecha ¿no? las de alto riesgo son la translocación 14-16 la translocación 14-20 de elección del 17-P de elección del 13-Q todas estas alteraciones citogenéticas son de alto riesgo si en el estudio citogenético nosotros encontrábamos una de ellas el paciente automáticamente pasaba a estadio 3 ¿no? claro que coincidiendo con los valores de microglobulina que habíamos visto antes ¿no? que era mayor a 5-5 entonces nuestro nuevo estadiaje tenía la presencia de las alteraciones a nivel de cromosomas y también incluyeron a la DHL a la deshidrogenasa láctica estadio 1 como al principio beta 2 microglobulina menos de 3.5 albúmina más de 3.5 deshidrogenasa láctica normal no hay lesiones o no hay o hay ausencia de alto riesgo citogenético a todo esto se le llamaba estadio 1 ¿no? y a los que tenían la beta 2 microglobulina más de 5.5 y cualquiera de estas alteraciones de alto riesgo citogenético con LDH elevada estadio 3 los que no cumplían ninguno de estos de estas características se les llamaba pues estadio 2 importante siempre el sistema internacional para ver el pronóstico para ver cuál va a ser la supervivencia que ya ven que acá no ha variado ¿no? pero acá sí nos es importante saber para poder muchas veces predecir respuesta a tratamiento y poder explicar tanto al paciente como a la familia entonces cuando yo tengo esto ya podemos decir nosotros en nuestro ejemplo mieloma múltiple IgG lambda estadio clínico por ejemplo 1 ¿no? o estadio clínico 3 y luego a ese estadiaje se le pone letra A o B y eso dependiendo de la creatinina creatinina menos de 2 A creatinina más de 2 B y eso me dice daño renal es decir si mi paciente en nuestro ejemplo es un mieloma múltiple IgG lambda estadio clínico 3 B yo tengo que saber de que este señor tiene además alteración de la función renal por ese B que tengo al final entonces así es como nosotros le damos un nombre y apellido de alcurnia a nuestro mieloma múltiple que muchas veces o casi siempre ustedes lo van a ver cuando estén rotando en medicinas solo como mieloma múltiple pero ya ven que para nosotros es importante lo otro porque entonces después del tratamiento si mi paciente es IgG lambda yo tengo que fijarme cómo va disminuyendo ese IgG cómo se va normalizando esas mis cadenas lambda si yo sé que es un mieloma múltiple y nada más yo no podré ni siquiera solicitar el dosaje de inmunoglobulinas para yo saber cómo estamos evolucionando ¿sí? entonces ya que nosotros tenemos diagnóstico definitivo de mieloma múltiple nos encontraríamos en este lado ¿no? mieloma múltiple cuando nosotros hemos ido hablando hemos visto estas imágenes de acá donde hemos presentado una gammapatía monoclonal que es esto un pico así ya es prácticamente un mieloma y tú estás estudiando todo pero hay algunos que son unos piquitos así por ejemplo acá así chiquitos que tampoco debería estar porque acá debería estar prácticamente ya plano y tengo a veces unos piquitos así chiquitos que uno dice esto no es mieloma ¿no? pero sí acá hay una gammapatía algo que está en la región gammapatía y como está todo juntito porque no está así está acá juntito digo gammapatía monoclonal es más le hago esto y me dicen sí es de tipo IgG lambda entonces cuando tenemos esto nosotros no tenemos tremendo pico que ya nos diga mieloma ¿no? tenemos que ver diferentes situaciones podríamos decir diferentes momentos de un mieloma múltiplo diferentes presentaciones esta gammapatía monoclonal ese piquito que puede haber en la región gamma ¿no? del electroforesis de proteínas ha de cumplir ciertos criterios por ejemplo esas proteínas M o esas inmunoglobulinas ¿no? o esa como le dijimos antes proteína monoclonal ¿no? si esa proteína monoclonal es menos de 3 gramos decilitro cuando es menor pero existe es monoclonal pero es así en poquitita cantidad ¿no? me ha hecho sospechar de un mieloma múltiple yo le echo a mi paciente un aspirado de médula ósea y en mi aspirado de médula ósea hay menos del 10% de células plasmáticas y si yo me fijo pero puede tener un crap no tiene nada no tiene calcio elevado su riñón está perfecto no tiene anemia no hay ninguna lesión en el hueso no hay nada nada de estos de acá entonces yo digo pero acá hay una gamma patía monoclonal igual es chiquitita pero es gamma patía monoclonal sí es cierto hay una gamma patía monoclonal porque hay un pequeño piquito un piquito muy chiquito de menos de 3 gramos por decilitro de proteína muy chiquito mi IgG vale muy poquito pero es una gamma patía monoclonal por lo tanto no llega a ser mieloma múltiple no cumple los criterios pero se llama gamma patía monoclonal de significado incierto ya entonces hay gamma patías monoclonales que pueden no ser mieloma sí cuál es la gamma patía monoclonal de significado incierto esta gamma patía monoclonal de significado incierto tiene muy poquita proteína está ubicada en la región gamma me hace un pequeño pico sí pero no cumple ningún criterio ni la de más de 10% de plasmática ni la del calcio elevado ni daño renal ni anemia ni lesión en el hueso ninguno ninguno de estos entonces ahí nos encontramos frente a una gamma patía monoclonal de significado incierto y esta es una patología que puede coexistir con diferentes enfermedades especialmente inmunorreumatológicas por ejemplo con un lupus con una citis reumatoide ya entonces puede coexistir sí y puede no ser mieloma sí entonces yo qué debo hacer hacerle un seguimiento le hago seguimiento con qué con el dosaje voy midiendo mi inmunoglobulina afectada que ya me dirán en nuestro caso era el IgG lambda la voy midiendo para ver si en algún momento cambia su valor y ya me hace sospechar de otra más de una evolución esta es la galmapatía monoclonal de significado incierto luego tenemos lo que es el mieloma smoldering mieloma quiescente mieloma dormido como querramos llamarlo se lo han llamado de distintas formas y qué significa eso significa que ya va aumentando nuestras inmunoglobulinas o nuestras proteínas M mismo nombre cualquiera de los dos nombres van aumentando ya las proteínas y si yo veo la médula ósea ya hay más de un 10% de plasmáticas puedo tener 20, 30 40, 50 pero no más de 60 ya tengo plasmáticas en la médula ósea pero no al 60% y todavía mi creatinina mi calcio mi hemoglobina todo eso está normal igual no tengo eventos que definan mieloma que acuérdense que son estos los del slim más de 60% de plasmáticas en médula ósea más de 100 el ratio en las cadenas ligeras más de una lesión en una resonancia el calcio elevado más de 11 creatinina más de 2 anemia menos de 10 daños óseos no hay nada de esto pero ya empieza a aumentar mis proteínas y empiezo a tener más de 10% de plasmáticas a esto se le llamaba antes mieloma quiescentes moldering mieloma mieloma dormido antes este mieloma no se trataba se observaba se observaba se observaba y recién cuando evolucionaba un mieloma múltiple activo se daba el tratamiento activo ¿qué significa? pues ya sabemos nuestras proteínas que ya aumentaron ¿no? están de hecho más de 3 y cualquiera de estas características de acá eso ya es activo mieloma activo ahora desde que uno diagnostique el mieloma ya tenemos más de 10% aunque no tenga afectado nada más del 10% y las proteínas que me digan que son clonales y más de 3 entonces yo ya como es moldering mieloma ya se da tratamiento no se espera que llegue a mieloma activo sino se empieza a tratar aquí ¿para qué? para que no afecte tanto ni hueso ni riñón en nuestros pacientes fíjense que acá riñón está respetado hueso está respetado ¿no? entonces a partir de ahora entonces se divide acá ¿no? las gammapatías monoclonales de significado incierto en gus en gas le dicen en inglés español como quieran llamarlo pero es gammapatía monoclonal de significado incierto y el mieloma que no importa si está dormido quiescente smoldering como queramos llamarle ya se empieza a tratar solo en este caso se observa o sea cuando no hay plasmáticas en médula ósea cuando no hay ninguna de los eventos del slim crown ¿ya? y las proteínas son chiquititas tengo mi pequeño piquito en mi electroforesis pero si es por ejemplo una paciente con artritis reumatoide pues me quedo tranquila ¿sí? entonces con esto podemos definir estos tres estadios ya vemos que solo este no se trata a partir de aquí sí y ¿con qué se trata? para tratar el mieloma múltiple hemos dicho usamos una sola droga o varias drogas juntas varias quimioterapias juntas ¿se acuerdan? si dijo varias varias ¿no? ¿por qué se acuerdan? porque el ataco por un lado y se defiende por el otro ¿no? y finalmente la enfermedad vuelve entonces tengo que atacar por muchos flancos para poder destruir entonces cuando yo quiero tratar a mi paciente con mieloma múltiple yo lo primero que tengo que saber es ¿mi paciente es candidato a trasplante o no es candidato a trasplante? ¿a qué trasplante? trasplante de médula ósea ¿no es cierto? ahora ¿qué tipo de trasplante se hace a estos pacientes? trasplante autólogo trasplante alogénico hemos hecho la diferencia el sábado ¿no es cierto? perdón el viernes ¿es trasplante autólogo o trasplante alogénico? sería alogénico alogénico ¿por qué? a ver porque si se le hace un trasplante de su misma médula ya va podría recaer operar esas células que ya son cancerígenas ya pero nosotros cuando hacemos un trasplante de médula ósea ¿qué les ponemos a los pacientes? células madre hematopoyéticas ¿no es cierto? ¿sí? ¿qué dicen? sí ya las células madre hematopoyéticas ¿cómo están en un paciente con mieloma múltiple? acuérdense ¿cuál es la célula del mieloma? ¿el linfos y el estadio final ¿no? el estadio final de todos los linfos B el estadio final del estirpe linfoide es la célula plasmática y la célula plasmática que se las he presentado en muchas fotos ¿no? es la célula del mieloma ¿no es cierto? entonces esa célula plasmática es la más madura la más inmadura la más que en la médula ósea es la más madura entonces sería la más entonces sería del mismo de la misma persona del mismo paciente entonces se le podría dar ¿no es cierto? porque sus células madre todavía están buenas ¿no es cierto? esas células madre han nacido buenas y han hecho un pequeño switch por ahí y se han malignizado ¿no? entonces al hacer eso recién al ser malignas han empezado a clonarse entre ellas han proliferado y han hecho todo el mieloma pero han nacido buenas diferente acuérdense que en las leucemias en las leucemias la célula más inmadura el blasto es la célula de la leucemia por lo tanto desde que empieza a nacer esa célula empieza a ser maligna por lo tanto a mi paciente no le podría transfundir sus propias células ¿no? porque yo sé que sus células madre malignizan en cambio en este caso sus células madre van bien ya cuando están en estadios finales madurativos es cuando se malignizan por lo tanto a estos pacientes sí podría ponerles su propia médula ósea es decir hacerles un trasplante autólogo ¿no? del propio paciente la ventaja del trasplante autólogo ya hemos dicho es que el paciente no lo va a rechazar ¿no? porque son sus propias células entonces yo me fijo en un mieloma múltiple y debo decir mi paciente es candidato o no a trasplante y generalmente eso lo hacemos por edad cuando acá nosotros trasplantamos hasta los 70 años el autólogo por lo tanto si mi paciente es menor de 70 años y yo lo veo ¿no? de que tiene una buena función renal hepática y todo va a tolerar esas quimioterapias entonces la quimioterapia digo del trasplante la de acondicionamiento entonces digo pues hago el trasplante y si no es candidato pues solamente doy quimioterapia entonces cuando mi paciente es candidato a trasplante autólogo de médula ósea doy mi quimioterapia que generalmente usamos tres drogas ya el triplete ¿cuál es la que usamos? esta generalmente la BRD que es belcade o bortezomib lenalidomida dexametasona bortezomib lenalidomida dexametasona es lo que se está dando a nivel de todo el mundo como primera línea de tratamiento nosotros acá casi siempre damos bortezomib con talidomida y dexametasona porque la lenalidomida es más cara y no nos la dan tan rápido entonces empezamos con bortetalidex pero que ustedes sepan que es un triplete tres drogas hacemos esto este tratamiento en ciclos que generalmente son mensuales entonces podemos dar de cuatro a seis ciclos e ir evaluando evaluamos la respuesta ¿cómo evalúo mi respuesta? pido todos los exámenes que pedimos para el diagnóstico ¿no? acuérdense la proteína la función renal el calcio beta 2 microglobulina DHL y luego todo mi estudio de proteínas electroforesis dosajes de IgG IgM o sea cadenas pesadas dosajes de cadenas ligeras pido todo lo que he pedido al inicio y evalúo para ver cómo está ahora si yo veo que mi paciente ha respondido bien ¿no? ahorita vamos a hablar del tipo de respuesta entonces mis pacientes pasan a trasplante pasan al trasplante autólogo de médula ósea y si yo he hecho por ejemplo cuatro ciclos le hago un trasplante y luego puedo continuar mis otros dos ciclos de quimioterapia o hago mi trasplante y ya simplemente le doy un mantenimiento ¿con qué? con lenalidomida por ejemplo 10 miligramos o simplemente después de mi trasplante lo observo ¿hasta cuándo? hasta que recaiga ¿no? porque va a recaer en meses en años no lo sé ojalá sean años y es que el trasplante autólogo de médula ósea se hace para eso para que el paciente no esté en quimioterapia todo el tiempo ¿ya? hay muchos efectos adversos de los medicamentos que se usan en el tratamiento de estos pacientes y el principal es la neuropatía entonces si yo doy mucho tratamiento voy a causar mucha neuropatía y esta neuropatía puede ser tan invalidante ¿no? como el propio dolor del mielón entonces no vale la pena tampoco producir neuropatías en nuestro paciente ya bastante tiene con mielón entonces hacemos los 4 o 6 ciclos hacemos un trasplante con la intención de que el paciente esté en respuesta completa es decir sin enfermedad el mayor tiempo posible si mi paciente por ejemplo tiene 80 años y no es candidato a trasplante pues elijo igual un esquema de tratamiento puede ser el mismo con 3 drogas puede ser bortezomib de exametasona o lenalidomida de exametasona dependiendo de cómo esté mi paciente que puedo llegar hasta un año de tratamiento y luego darle alguna terapia de mantenimiento talidomida lenalidomida o continuar con mis regímenes de 2 si les estoy dando 3 drogas luego dejarlo con 2 nada más entonces esto ¿dónde está acá un lapicero? esto significa que yo voy a dar a mi voy a obtener a mi paciente así no mi pico de mi gammapatía ¿se entiende? el pico de la gammapatía doy tratamiento bajo este pico y lo normalizo el paciente está en respuesta completa muy bien perfecto ojalá dure mucho tiempo pero puede volver el mieloma así en cuanto esté empezando a subir doy de nuevo tratamiento la intención es que no se dispare sino que yo de acá nomás del tratamiento y nuevamente lo paso a remisión y que esa remisión siga durando pero puede venir una tercera sí y puede ser y mi intención es que si con el trasplante esta remisión dure 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 lo más que se pueda este es el diagnóstico ¿no es cierto? este es el diagnóstico esta de acá esta caída va a ser mi primera respuesta completa primera ¿qué mala que estoy escribiendo con esto? respuesta completa esta va a ser mi primera recaída esta mi segunda respuesta completa esta puede ser mi tercera recaída y acá mi tercera respuesta respuesta ¿no? completa parcial ya veremos ahorita cómo se hace eso pero se entiende la intención del trasplante es que dure muchísimo la respuesta y el paciente no esté en tanta quimioterapia yo les hablo de respuesta respuestas pues cuáles son esas respuestas cuando nosotros damos el tratamiento al paciente nosotros podemos tener que el tratamiento no le hace nada y a eso le decimos bueno la enfermedad está estable no ha habido prácticamente ningún cambio luego podemos decir había una respuesta mínima y cómo hacemos esto con todos estos dosajes cuánto ha disminuido sus inmunoglobulinas o cuánto han disminuido las proteínas M 25 a 49 a perfecto en suero cuánto en orina cómo está el plasmositón cuando tenemos estos valores de aquí que no es necesario que se los aprendan no esto lo tenemos nosotros a la mano para ir evaluando y saber en qué respuesta estamos podemos decir si está en enfermedad estable que significa que no ha habido casi nada de cambios una mínima respuesta cuando reduce menos de un 25 y hasta un 49% en las proteínas M igual que el plasmositoma si hay una respuesta parcial si ya esas proteínas han disminuido en más del 50% de cuando se presentaron igual que el plasmositoma o si hay una respuesta completa que significa ya no hay células plasmáticas en médula ósea no las hay menos de un 5% ya no hay ninguna fijación que sea positiva es decir ya me va a parecer todo policlonal si antes había plasmositomas ahora ya no hay plasmositomas ¿no? y entonces de acuerdo a todo lo que se vaya presentando en la en los resultados de los exámenes que vamos a pedir que les dije que son los que se piden igual al diagnóstico entonces de acuerdo a eso nosotros podemos saber está en enfermedad estable respuesta mínima respuesta parcial respuesta completa acá en medio inclusive está la muy buena respuesta parcial y acá encima está la respuesta completa estricta ¿ya? esto me interesa que sepan que existen distintos tipos de respuestas significa que no todos los milomas son iguales que responden mejor o no a ciertos tratamientos ¿no? y que cuando van a trasplante antes solamente se podían aceptar pacientes para trasplante en remisión completa luego hasta la muy buena respuesta parcial ahora ya se dice que se puede trasplantar desde respuesta parcial ¿no? ¿por qué? porque la intención no es que no que el paciente se vaya a curar porque el paciente sabemos no se va a curar la intención es que esté mucho más tiempo sin tratamiento quimioterápico ahora si yo lo lo trasplanto con una respuesta completa estricta respuesta completa irá muchísimo mejor que si lo trasplanto solo con una respuesta parcial no tengo más chance de que mi paciente esté sin enfermedad por más tiempo después de mi trasplante ¿sí? ¿se entendió? Sí doctora entonces preguntas a ver digan doctora dígame disculpa disculpa porque había salido y me había olvidado que era a las 3 a las 4 entonces disculpame más bien pero ¿sí quieres Jean-Pierre? no soy Jean-Pierre Ángel Ángel ¿no? ya mi pregunta es el total de pacientes con miloma múltiple que usted ha diagnosticado y tratado cuántos cuántos han logrado a tiempo de modo que de modo que se ha podido curar su miloma múltiple al 100% ya para empezar para empezar ya sabemos Ángel de que los pacientes no se pueden curar del miloma o sea no se curan alcanzan respuestas que hemos visto que son estas últimas ¿no? muy buenas respuestas parciales respuestas parciales completas pero no se curan por eso es importante sospechar del diagnóstico porque cuanto antes lo diagnostiquemos el daño de los huesos y los riñones van a ser menores ¿no? por eso es que antes se esperaba a que el miloma sea activo antes de tratar ahora no desde que ya se encuentran ¿no? criterios como un 10% y aumento de las proteínas ya se empieza a tratar solamente cuando es una ganglopatía no se trata entonces a tu pregunta no se curan y es importante la sospecha a tiempo para iniciar tratamiento a tiempo y tener en cuenta que son pacientes adultos mayores que muchas veces las lumbalgias las dejamos pasar fácilmente ¿no? no les damos tanta importancia como tal vez debiéramos o sea así así se le diagnostica así se le detecta o diagnostica a tiempo igual no se curan como otro tipo de cáncer no se cura el miloma múltiple no se cura no mata tampoco inválida los pacientes pueden fallecer por supuesto pero no generalmente no uno se diagnostica con mieloma y no es que uy mieloma no es como una leucemia aguda no le das tratamiento y se muere no mieloma múltiple no le das tratamiento te viene tres meses seis meses después con fracturas con daño renal que necesita diálisis pero está vivo fracturado muchas veces a ver yo tuve un paciente que vino con fractura de esternón tenía el esternón cabalgado entonces cuando ya llegó así lo vemos se le hizo todos los estudios mieloma múltiple pero ya tenía esa fractura ahí no solo eso sino que se levantó rápido para abrir la puerta y se le fracturó el fémur entonces no podía caminar bien por la fractura del fémur encima la fractura del esternón la caja torácica se le acortó los pulmones no se expanden bien y ese señor tenía siempre problemas pulmonares aparte de todo el dolor por supuesto que tenía iba con parches de morfina para controlar dolor entonces no se murió no, no se murió pero está inválido si por supuesto no puede hacer nada por sí solo dependiente total en él al menos los riñones están bien entonces no es como una leucemia aguda que te va a matar inmediatamente porque es aguda te mata si es que no le das tratamiento no pero las plasmáticas hacen de las suyas y malogran todo hueso, riñón principalmente y invalidan al paciente si no hay inmunoglobulina si no hay anticuerpos están predispuestos a cualquier tipo de infección finalmente con que llegan neumonía entonces ¿se pueden morir? si se mueren ¿por qué? por la neumonía no entonces nadie dice bueno es un paciente que se murió por neumonía tenía antecedente de mieloma ¿sí? ¿alguna otra pregunta chicos ¿sí? 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 ¿Alguna duda? ¿Todo bien? Sí, doctora, ¿podría repetir los nombres de los tres medicamentos que se utilizaban en la quimioterapia? Los tres de inicio, en primera línea, es el bortezomib, lenalidomida, dexametasona. Gracias, doctora. La dexametasona es un corticoide, ¿no, doctora? ¿Se usa también para el tratamiento? Sí, los corticoides se usan para todo, para todo. Recuerden que en la parte inmunológica, en inmunología van a usar corticoides, en reumatología van a usar corticoides. Nosotros en anemias hemolíticas hemos usado corticoides. Ahora para mieloma, como en quimioterapia, también se usan corticoides. Son diferentes dosis las que usamos. En las leucemias linfoblásticas agudas también usan corticoides como parte del esquema. En los linfomas también se usa corticoides como parte del esquema. Corticoides también te da el otorrino cuando vas con una faringitis lariguitis aguda. Entonces, los corticoides se usan muchísimo, pero no hay que abusar de ellos. ¿Y por qué en el tratamiento del triplete miloma múltiple, el triplete que dice, se usa la dexametasona y no la eclometasol o la triamfondalona, que son las más potentes corticoides? ¿Por qué? Porque los esquemas estos se hacen de acuerdo a distintos ensayos clínicos que se han ido desarrollando, ¿no? Entonces, se ha visto que una dosis, por ejemplo, de dexametasona de 40 miligramos semanales van bien junto a lenalidomida de 25 miligramos y a bortezomib a 1.3 miligramos por metro cuadrado semana, ¿no? Entonces, son esquemas de tratamientos que se van desarrollando en base a ensayos clínicos que se hacen. Se van probando con unos, con otros. Dexametasona puede ser bioral, por lo tanto, el paciente se lo puede llevar a casa, no tiene que estar hospitalizado para recibir esta quimio. La quimio del mieloma múltiple, si usamos ciclofosfamida, talidomida, dexametasona, es totalmente oral y puede hacerlo en casa sin tener que estar en hospital. Si usamos bortezomib, lenalidomida, dexametasona, bortezomib es subcutáneo, pero es ir, te pinchan y te vas para casa. Leucemias agudas son quimioterapias endovenosas muy intensivas, han de estar hospitalizados, ¿sí o sí? ¿Sí? Ustedes tienen otra clase ahora, ¿verdad? ¿Chicos? Sí, doctora. A las 5, ya. Pues nada, 10 minutos para que descansen y vayan a sus clases. ¿Sí? Bueno, y vayan a sus clases y entren a sus clases. ¿Qué clase tenían hoy? La doctora lo avisa, hemofilia. Hemofilia. Ah, esa es una bonita clase y la van a disfrutar también, seguro. No se olviden de mieloma, que es un poquito más pesadito, creo yo. Ya, entonces voy a coordinar luego con Melissa para poder ver el día del seminario, porque se nos va la semana. Y ahí ustedes, me parece que tienen mañana, miércoles, tenían una clase, ¿no es cierto? En la tarde. Sí, doctora, también tenemos en la tarde. Todos los días, martes, miércoles. Jueves, sí, todavía no, por si es que estaba quedando con usted. Jueves, el problema es que tengo consultorio y salgo a las 8, y a veces no es a las 8, es a las 9. Y a esas horas los encuentro cansados y no nos vamos, o sea, no vamos a estar muy atentos que digamos. El miércoles que tienen clase con la doctora Loaiza, a las 4, dijeron, ¿terminan a las 6? Podría terminar 6, 6 y media. Me dijo que era un poquito extenso, porque ya va a deber también seminario. Ya, entonces, si se puede, hacemos el miércoles, pues si quieren a las 7. Sí, estaría bien, doctora. Miércoles a las 7 hacemos el seminario y así ya estamos tranquilos. Terminamos con eso. Sí, estaría bien, doctora, a las 7. De acuerdo a todos, a ver, están todos presentes. Si alguno tiene algún problema, nos dice, por favor. Todo bien, ¿no? No me vayan a dejar como la vez pasada, que quedamos 6 y media de la mañana y nadie desapareció. Entonces, miércoles nos vemos a las 7, ¿ya? ¿Me pasas la lista, por favor, Melissa? Ahorita no es para... Gracias.